Saludo muy cordialmente a la rectora Luperfina Rojas y a través de ella a toda la comunidad de la Universidad de La Serena en este nuevo aniversario. Universidad de La Serena que nació en el año 1981 de la fusión de las sedes de La Serena, tanto de la Universidad Técnica del Estado como de la Universidad de Chile, pero que después de eso, gracias al trabajo de toda la comunidad, ha crecido, se ha desarrollado y se ha posicionado fuertemente en su región. Así que un gran saludo y mucho deseo de poder colaborar con ustedes en muchos proyectos que tenemos a futuro. Estimada comunidad de la Universidad de La Serena, reciban en este 42 aniversario un saludo fraternal de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Pedagógica de Chile. Particularmente, un abrazo fraterno a Luperfina Rojas, la primera mujer rectora de la Universidad. Esperamos que a partir de este nuevo aniversario, la Universidad siga teniendo los éxitos y una larga, larga trayectoria de universidad pública estatal al servicio de la región y del país. Al conmemorarse los 42 años de la fundación de la Universidad de La Serena, como rector de la Universidad de Magallanes expreso mi saludo de felicitaciones a las y los académicos encabezados por su rectora, la doctora Luperfina Rojas. Como también extiendo el reconocimiento a todas las y los funcionarios, como también a las y los estudiantes. La Universidad de La Serena surgió el 20 de marzo de 1981, luego de la fusión de la ex Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile. Así comenzó su trabajo académico con las facultades de ingeniería, ciencias y humanidades, sumándose posteriormente las de ciencias sociales, empresariales y jurídicas. Desde el extremo huchal, reiteramos nuestro saludo en este aniversario y realzamos la importancia que cada vez más adquieren las universidades regionales como una señal descentralizadora en la formación de más capital humano a favor de sus respectivos territorios. Un feliz aniversario Universidad de La Serena. Estimados miembros de la comunidad de la Universidad de La Serena, reciban un aspectuoso saludo a nombre de toda la Universidad Católica del Norte en este cuadragésimo segundo aniversario. Esperamos los mejores deseos para la Universidad de La Serena para seguir trabajando con la región de Coquimbo en conjunto con cada una de las instituciones de educación superior y en particular con la Católica del Norte. Muchas felicidades. Les saluda Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat. En nombre de nuestra institución deseo felicitarles por sus 42 aniversarios y desearles mucho éxito en esta linda labor que es aportar al desarrollo de nuestros territorios. Felicitaciones. Hola a todas y todos. Mi nombre es Forlín Aguilera Olivares, rector de la Universidad Atacama. En este día especial queremos enviar un afectuoso saludo a cada integrante de la comunidad universitaria de la Universidad de La Serena, que hoy cumple 42 años de trayectoria. Trayectoria que ha estado marcada por un desempeño dentro de la educación superior de calidad, de excelencia y que sin duda alguna son el reflejo de lo que es la educación superior estatal en la región del Coquimbo. En este día especial quiero además saludar a la rectora Luperfina Rojas y desear el mayor de los éxitos en la gestión institucional que lidera en la Universidad de La Serena, que sin duda va a contribuir a que sigamos plasmando lo que es el real espíritu de educación superior pública en nuestro país, de manera colaborativa y siempre llevando adelante el nombre de nuestras regiones. Un abrazo afectuoso para cada una y una de ustedes. En este 42º aniversario desde la Universidad Tecnológica Metropolitana enviamos un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Universidad de La Serena, representada por su rectora, la doctora Luperfina Rojas Escobar, con quien desde el inicio de su mandato hemos establecido significativos vínculos de colaboración para fortalecer la educación estatal y su aporte al desarrollo regional a nivel económico, social y cultural. Al ser titulada de Ingeniera en Alimentos por la Universidad de La Serena, me he mantenido en conocimiento de su quehacer y de su crecimiento en estos 42 años de existencia y es por ello que no puedo más que sentir orgullo por su calidad, por su gente, su enfoque inclusivo y por las promisorias proyecciones que año a año tienen sus egresados y egresadas, quienes se enfrentan el mundo laboral con un liderazgo transformador. Junto a nuestra comunidad universitaria manifestamos nuestro especial aprecio, deseo de bienestar y unidad para toda la institución y para la región de Coquimbo y, por supuesto, que el año 2023 esté cargado de éxitos y para bien. Un abrazo desde la UTEM. Desde la Universidad del Bio Bio compartimos un cordial y afectuoso saludo con la Universidad de La Serena en el marco de su 42º aniversario. Felicitamos a toda la comunidad universitaria a través de su rectora, la doctora Luperfina Rojas, la primera mujer en ocupar de su cargo, quien estamos seguros impulsará a esta gran universidad hacia nuevos estados de crecimiento y desarrollo. Nuestras universidades, en su calidad de instituciones de educación superior de carácter estatal y público, comparten un espíritu común. Somos protagonistas y agentes articuladores del desarrollo en nuestros espacios regionales y lo hacemos con vocación y compromiso, con altos estándares de calidad en nuestras actividades docentes de investigación y vinculación con el medio. A nombre de la Universidad del Bio Bio, compartimos un abrazo fraterno y les alentamos a seguir trabajando en beneficio de las regiones y de nuestro país. ¡Feliz aniversario! Hola a todas y todos, soy Natacha Pino Acuña, rectora de la Universidad de ISEM y envío un afectuoso saludo a la Universidad de La Serena, a su rectora Luperfina Rojas y a toda la comunidad universitaria en este 42º aniversario. Para nosotros, desde la agrupación de universidades regionales, donde compartimos un importante espacio junto a la rectora Rojas, nos parece fundamental la tarea que la Universidad de La Serena desarrolla para que cada vez la región pueda desarrollarse de mejor manera. Un saludo muy afectuoso y además que tengan una linda semana de aniversario. Quiero enviar un afectuoso saludo desde Arica a la comunidad de la Universidad de La Serena en este nuevo aniversario institucional. Una comunidad y una institución que se encuentra con una acreditación avanzada en el tramo superior y que además ha logrado que su área de investigación sea validada en términos de una acreditación como un área relevante de desarrollo. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar también un saludo muy especial a la rectora, la doctora Luperfina Rojas Escobar, quien es la primera rectora de esta Casa de Estudios Superiores tan prestigiada en el norte del país y a quien le deseamos también el mayor de los éxitos en su gestión al mando de esta universidad ya con 42 años de trayectoria y desarrollo en Chile. En mi calidad de rector de la Universidad de Valparaíso y de presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, quiero enviar un afectuoso saludo a la comunidad de la Universidad de La Serena y en especial a su rectora, doctora Luperfina Rojas, en su 42º aniversario. Les deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene para que sigan aportando al desarrollo de la región y del país. Soy Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y quisiera enviar un caluroso saludo a toda la comunidad de la Universidad de La Serena en estos 42 años de historia institucional, especialmente a la rectora Luperfina Rojas, con quien nos une un trabajo colaborativo y de mucho tiempo, primera rectora mujer de la institución. Un gran saludo, que sigan desarrollando esta labor en beneficio de la región, del país, formando, investigando, creando nuevos conocimientos y vinculándose fuertemente con las comunidades locales. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.